Y bueno, pues el día de ayer también nos enteramos del sensible fallecimiento de José Alfredo Jiménez Jr. Fíjate que un paro respiratorio le arrebató la vida y bueno, pues tenemos toda la información. Vamos con ella. Y efectivamente, él tenía un tumor a nivel de la tiroides y otro tumor que se llama linfoma, que fue atravesando la parte posterior de la nariz, llegando al cerebro y se complicó con una sinusitis que ya tenía y eso ocasionó un proceso infeccioso que hizo que se sometiera a una cirugía de cráneo, la cual estaba evolucionando bien, obvio complicado con algunos otros cuadros, cayó nuevamente el paro, el cual fue ya irreversible. Teníamos la esperanza de que se recuperara. José Alfredo era todo un caballero, estuvo colaborando de consejero muchos, muchos, muchos años. Yo tuve la fortuna de ponerle música a una de sus letras porque escribía muy bonito. No podemos entender la situación, yo todavía estuve con él el jueves, estábamos ahí el doctor, sus hijos, su esposa desde luego y estaba bromeando, tenía muy buen carácter, siempre tuvo el, heredó el carácter de mi papá porque lo recuerdo perfecto que también él en sus últimos momentos seguía bromeando y bueno, lo vamos a extrañar muchísimo. No, pero como el catálogo está en la sociedad de compositores, está en muy buenas manos. Él trabajaba mucho también por el festival de mi padre que era una de las cosas que más lo entusiasmaba hacer durante el año y yo creo que sí va a ser lo más indicado que lo llevemos allá. Un proyecto que tenemos juntos él y yo y que bueno, apenas lo estábamos iniciando, pero pues bueno, no puedo seguir. Y pues ya está, ¿no? Este, a ver, va a seguir el plan, lo que teníamos planeado, va a seguir adelante. Obviamente, pues sé que me va a estar cuidando desde arriba y a ver cómo nos sigue yendo. Soy tan grande y pues relativamente joven, 65 años y tenía todavía muchos sueños, proyectos, escribió un libro y sigo siendo el rey a su padre. Y van a seguir con sus planes, o sea, iba a presentar a su hijo también para lanzarlo como cantante y van a continuar con esos planes. Mira, este es el libro, homenaje a su señor padre, pero sigo siendo el rey. Fíjate, intérpretes como Pedro Fernández, Tania Libertad, fue gente. ¡Aida Cuevas! Le vi de la banda El Recodo. Ayer, ayer que se dio a conocer la noticia del fallecimiento, el medio artístico estaba vuelto loco en redes sociales mostrando el cariño porque el señor era un caballero y se portaba como tal con todo mundo. Así es. Descanse en paz. Y estos fueron... Los Jitomatazos. Gracias. Que saludo. Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias!